Comenzó el 2009 con la idea de hacer copas con pequeñas incrustaciones en cobre y luego de eso no paró. Verónica Villarzún creó su empresa de decoración en base al metal rojo y ya tiene desde lápices hasta artículos para tomar el té. Y todo gracias a la innovación. Son cosas que se han ido pidiendo y yo misma también hoy en día quiero seguir teniendo más desarrollo de nuevos productos que los tengo ahí para poder hacer los próximos años ya, ir creciendo y para luego exportar, que es lo más importante. Según afirma los productos estrellas son estos lápices de cobre y los pendrives. Casi no le quedan en stock y lo más feliz sin duda es su familia. Desde el más pequeño de la casa hasta su marido colaboran en la empresa. Le gusta a él jugar con las cajas y todo, hasta Martín también que tiene 14, él nos ayuda también en el embalaje, los productos y en fin. Así todos organizados, todos aportamos en la empresa, en el crecimiento de ella. El ministro de minería visitó la casa de Verónica y pudo comprobar los novedosos productos en base al cobre. Claramente gente como Verónica y gente como los otros emprendedores que hemos visto en otros productos como peinetas, jaulas de salmones, etc. Realmente son importantes por distintos usos del cobre, por sus características bacteriológicas o también por la entidad nacional. Creemos que los innovadores nos pueden ayudar a posicionar nuestro país en el mundo a través de sus productos. Un buen regalo para la Navidad, explicó el ministro de Solmiñac, sobre todo cuando se trata de un producto chileno y en base a nuestro principal producto de exportación, Sebastián Fuentes, CNN Chile. Yo tengo la línea ecológica. Gracias.